Continúa por A4-5 kilómetros. Mantén paseada a derecha en la A4. Repárese para mantenerse a la izquierda dentro de 3,7 kilómetros. A4-5 kilómetros. A4-5 kilómetros. A4-5 kilómetros. A4-5 kilómetros. A4-5 kilómetros. A4 kilómetros. A4-5 kilómetros. A4-5 kilómetros. A4-5 kilómetros. A4-5 kilómetros. A4-6 kilómetros. Mantenla hacia la izquierda. Utilizo los dos carriles inquietos para tomar la salida en dirección nivel. Dentro de 1,4 kilómetros, mantén gaseada izquierda. Dentro de 2,5 kilómetros, mantén gaseada izquierda. Manténdase a la izquierda Após 10 km 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video